Comentanos un poco de esta firma de convenio en el día de hoy. Yo creo que es algo que en definitiva es a lo que tenemos que tender para que la costa siga teniendo la posibilidad de recuperar la cantidad de gente que ha estado viniendo otros años. Debemos hacer esfuerzos mancomunados para poder recuperar la posibilidad de que la costa sea la alternativa para el turismo dentro de nuestro país y para el exterior también. Hay una diversidad turística a nivel nacional que nos obliga a todos aquellos que estamos relacionados con esto a extremar la búsqueda de alternativas para poder tener más gente en la costa. Diferentes alternativas van haciendo que vaya disminuyendo el porcentaje anual que viene cada temporada, a eso ha agregado la disminución de cantidad de días que viene la gente a la costa. Entonces es muy importante que el municipio apoye las gestiones privadas, que desde el punto de vista oficial genere expectativas para el mejoramiento de la zona porque este espacio que ocupamos nosotros es turístico. Más allá de que vivimos un montón de personas en el lugar, siempre estamos esperando esos que en su momento eran 60 días, que después fueron 50 y que ahora apenas son 40 y es muy importante que logremos esfuerzos juntos, que las empresas apoyen, que ofrezcamos alternativas para poder tener mayor afluencia de gente en la costa, es muy importante. En este caso, ¿qué promociones tienen? Nosotros tenemos las promociones en el camping. Primero informar a toda la población y a donde llegue el dato de que está abierto todo el año el camping. Si bien la actividad nuestra no estaría tan relacionada con el invierno, pero el camping está abierto durante todo el año y ofrecemos dentro del espacio para el periodo de invierno casillas rodantes con antecarpa, que es una alternativa válida sobre todo para la gente que viene a las termas y que viene a quedarse dos o tres días a San Clemente o a la costa. Y tenemos el 3x2, es decir, si vienen tres noches una no la pagan o en fin de semana largo, si vienen cuatro noches pagan tres, dentro de nuestros servicios de invierno, que es diferente al de verano, por supuesto. ¿Con qué comodidades cuenta el camping? El camping tiene capacidad para 220 parcelas, es un camping muy grande. En invierno, en verano mejor dicho, cuenta con restaurante, cuenta con servicio de proveeduría que sí lo tiene en invierno, tiene seguridad las 24 horas, servicio de vigilancia, energía, tiene control de cámaras internos, en verano salida a la playa y en verano también tiene la gran alternativa que es el servicio de recreación, que ha sido líder en el rubro, digamos, dentro de la disponibilidad del camping, ¿no? Ha sido algo así como un caballito de batalla para que la gente siga viniendo. Y ahí, dentro de eso, diferentes alternativas como son actividades especiales como cabalgatas, salidas en cuatriciclo, en camiones y otras actividades como son las comparsas, la noche de San Valentín, la llegada de Reyes, eventos grandes que hacemos para... Que muchos, la mayoría son para el público que está dentro del camping, pero muchos de ellos también son para el público en general, como son la llegada de Reyes en la costa, que es un evento que ya hace más de 20 años hacemos, en virtud de poder establecer que en esos días también vengan más gente a visitarnos. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, es bueno que se difunda y que, bueno, que hagamos este tipo de eventos para mejorar las propuestas.